El Málaga, que quiere seguir con ese sueño europeo porque no lo va a conseguir, 0-0 la Rosalega. Vamos a ver qué pasa en Alemania, hay que marcar y esperar a ver qué hace el equipo de Jurgen Klopp. Que va a tener a Weidenfeller, como siempre en la meta, veterano portero, bastante seguro la verdad. Por la derecha el polaco Lukasz Piszczek. Buen lateral, de los que sube mucho, aquí va a tener, ahora lo veremos a otro polaco, se entienden a la perfección, banda derecha peligrosa del Borussia. Los centrales, Subotic y Jurgen Klopp está a la espera de si Hummels está para 90 minutos. Recordamos que ha estado lesionado tres semanas, que no está al 100% por lo que se ha visto, se acaba de reincorporar al grupo y yo creo que, salvo necesidad extrema, no va a arriesgar con él. Por lo tanto, yo creo que va a alinear a Felipe Santana, el brasileño, que le ha estado supliendo muy bien y con garantías. Y por la izquierda, Schmelzer, el alemán, que sufrió esa fractura del tabique nasal, pero ya le vimos que con la máscara protectora no tiene ningún problema y va a poder jugar. En el medio campo, ojo, peligro, Sebastian Kell, este es de corte defensivo, y el peligro es Gundogan, o Guindogan, mejor dicho. El turco-alemán, buen futbolista, muy buen futbolista, mueve al equipo, tiene calidad, tiene visión, digamos que sería un Xavi Alonso para el equipo de Jurgen Klopp. Por la derecha, lo que decíamos, Cuba, Blaszczykowski, otro polaco, se entiende perfectamente con Lukasz Piszczek, como decimos, banda derecha peligrosa, la del Borussia. Por la izquierda, Reus, otro puñal, que vamos a decir del alemán, que junto con Gotze, son la fantasía, la imaginación de este equipo, Gotze, que va a jugar de enganche. Y en punta, pues el goleador, otro polaco, Lewandowski, que se hizo un partidazo en la Rosaleda. No tiene muchas alternativas este once inicial, desde luego, como decíamos, que jugase Hummels, si estuviese recuperado al 100%. También está tocado Cuba, podría jugar Groskreuz, que ya jugó en la Rosaleda, pero yo creo que con Cuba sí va a arriesgar, y en punta, y si la cosa se complica, y no fuese suficiente con Lewandowski, podría jugar Schieber. Nunca de inicio, en principio, que viene en racha, que viene de marcar dos coles en Liga. El Borussia Dortmund ya ha perdido la Liga, el Bayern de Múnich es campeón, y solo le queda esto. Vamos a ver si el Málaga es capaz de quitárselo también.